La población se refleja en las aulas de nuestro país. Por cada maestro hay más del doble de alumnos de los que recomienda la OCDE. Ocupa el primer lugar entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico con más alumnos en una aula por cada maestro de clase en primaria, secundaria y bachillerato. Ello repercute de manera negativa en su aprendizaje, ya que entre más estudiantes hay en un grupo, el profesor se dedica menos tiempo de enseñanza a cada uno de los niños y jóvenes de todo el salón. El Panorama de la Educación 2015, elaborado por el Organismo Internacional, reveló que en nuestro país, por cada docente de educación básica y media superior, hay alrededor de 30 estudiantes de ese mismo grupo, mientras que el promedio son 15 por cada profesor. Eso significa que en México hay más del doble de estudiantes que el promedio del Organismo Internacional, por lo que ocupa el primer lugar en esta situación escolar, que merma el aprendizaje de los niños y adolescentes. El problema se agrava en secundaria, ya que en este nivel académico hay un promedio de 32 alumnos por cada maestro, mientras que el promedio internacional es de 15 estudiantes. Sin embargo, este no es el único problema al que se enfrenta la educación en México. El número de personas que ni estudian ni trabajan, conocidas como ninis, aumentó en nuestro país en los últimos años. Según el reporte, se indica que en 2014, 25% de los jóvenes de 20 a 24 años no estudiaban ni trabajaban, mientras que el reporte de 2012, esa situación afectaba a 22% de esa población. El promedio de ninis en los países para 2014 fue de 18%, por lo que en México se ubica 7 puntos arriba de la media de 33 naciones con las que se le compara. Y por si ya esto fuera poco, el gasto público en educación en México es muy bajo. Esto, aun cuando de 2000 a 2012, la inversión en este rubro pasó de 4.4 a 5.2% del PIB, con lo que en términos absolutos está cerca del promedio de los países. La realidad es que el presupuesto por alumno sigue siendo insuficiente. En el reporte se detalla que México invirtió 2.600 dólares por estudiante de primaria, 3.000 por cada uno de secundaria y 8.100 dólares por cada alumno de educación superior. Estas cifras están muy por debajo del promedio de la OECD, cuyo gasto por estudiante ese año fue de 8.200, 9.500 y 15.000 dólares respectivamente. Informó Jorge Gutiérrez. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!